¿Cómo ver a los ojos a las próximas generaciones dentro de 15 o 20 años cuando nos pregunten? ¿Qué hicimos cuando los hospitales dejaron de dar medicina? ¿Qué hicimos para evitar que las drogas como el cristal y el fentanilo llegaran a nuestras familias? ¿Qué fue lo que hicimos para detener la división, la desigualdad y la desesperanza? Nos veremos a los ojos con la frente en alto, con el orgullo de haber defendido a Chihuahua. Les diremos que el 2 de junio del 2024 votamos sin miedo para rescatar a México. Y les heredamos un Chihuahua en paz, tranquilo, próspero y con esperanza, como verán.